Los 5 mejores juegos para niños de 10 años. Recibí este juego de fútbol de cartas como regalo, y debo decir que es muy entretenido, y divertido para jugar en familia o con amigos. Nos encanta que esté en español, lo que facilita la comprensión de las reglas y cartas. Las ilustraciones son muy atractivas y los niños disfrutan mucho de la temática de fútbol. Además, su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y jugar en cualquier lugar. Lo recomiendo para niños de entre 7 y 12 años, aunque también puede ser disfrutado por adultos. En definitiva, una excelente opción para regalar en cumpleaños, vacaciones o Navidad. He comprado el juego Party Ico Junior de Disset para mi hija de 10 años, y estamos encantados con él. Es un juego de mesa con múltiples pruebas, desde dibujar hasta hacer mímica, que mantienen a los niños activos y entretenidos durante horas. Las instrucciones son claras y el juego es fácil de jugar. Además, el diseño es colorido y divertido, lo que hace que los niños se sientan atraídos por él. Lo recomendaría sin dudarlo como una buena opción de juego en grupo para niños a partir de 8 años. He comprado recientemente el Winning Move Stop Trump's Kids, y estoy encantada con él. Es un juego de preguntas y respuestas sobre jugadores de fútbol, lo cual es perfecto para los amantes de este deporte como yo. La versión en español es muy completa y las preguntas son variadas y desafiantes. Además, el juego viene en una caja resistente y fácil de transportar, lo cual lo hace ideal para llevar a cualquier lugar. Definitivamente lo recomiendo para pasar un buen rato en familia o con amigos amantes del fútbol. He comprado el juego Simon de Hasbro Gaming para mi sobrino de 10 años y ha sido todo un éxito. El juego electrónico de memoria es una versión clásica del Simon original y es muy fácil de usar. Los colores brillantes y los sonidos le dan un toque divertido y emocionante al juego. Es un excelente juego de concentración y memoria para niños mayores de 8 años. Pero también puede ser disfrutado por adultos en competiciones amistosas. Este juego de mano es perfecto para llevarlo a cualquier lugar y jugar durante horas, lo recomiendo altamente. Hola a todos, quiero compartir mi experiencia con el Science 4U Super Kit de Ciencias 6 en 1. Este juego es perfecto para niños mayores de 8 años, ya que les permite experimentar con 150 actividades diferentes. Además, enseña a los pequeños sobre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés. Los materiales son de alta calidad y vienen con un manual muy fácil de seguir. Mis hijos disfrutan creando sus propios experimentos y descubriendo el mundo de la ciencia. Recomiendo altamente este producto a todas las familias con niños curiosos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.